Vamos a hablar de la enemiga número uno de Belinda, de Dana Paola, pero en esta ocasión no vamos a hablar de ella como artista, sino como carigata, como carigata. Y es que, pues así se les dice, carigatas a las fans, a las que tienen como ídola a Katy Perry. Y es que Dana Paola fue a Las Vegas, donde se está presentando esta artista estadounidense. Y vean ustedes que, bueno, la fotografía ya le ha dado la vuelta a la red social. Ahí vemos justamente a Dana Paola visitando a su ídola. Qué bueno que pudo también conocerla. Aunque fue a través de estas mecánicas que le dicen, a ver, tú ayúdame. Meet and greet. Exactamente, que es pagado, ¿verdad? Pagas por conocerla. Ya sea que pagues el boleto VIP o pagues un extra, no sé cómo funciona en la residencia de Katy Perry, pero sí pagas un extra para poder convivir un poquito con ella y tomarte la foto. La foto, fíjate que, y depende del artista, porque yo recuerdo en los meet and greet de los maná, por ejemplo, ellos no cobraban absolutamente nada, pero sí se basaban en los fans, así de hueso colorado, que querían ir a verlos y era malo. Por ejemplo, Juan Gabriel lo hacía, yo tengo ahí mi foto con Juan Gabriel, porque dije, por supuesto que pago, pero él utilizaba ese dinero para donarlo. Ah, claro. Qué bonito, qué bonito. Y bueno, pues fue tal la emoción, tal la emoción de Dana Paola, que no pudo, ya sabes, echar, echar la grimita, la grimita a Lili le di. Ay, a ver, perpleja, perpleja, o sea, estaba tratando de hablar y solo le dije, güey, eres mi inspiración. No le dije, güey, le dije, you're such an inspiration for me. Y me dijo, oh, you're an artist, I remember. Y yo, entonces lloré, le dije, estaba Alex conmigo y Alex me estuvo grabando. Alex, no, Pepe estaba grabando mi manager. Y me agarró de la mano y nos tomamos la foto porque entramos al meet and greet. Y yo, yo estaba, o sea, yo esta experiencia en mi vida la había vivido. Y Keri Pepe es la única persona que me ha hecho sentir esto en la vida. Se puso, pues sí, es que cuando tienes a tu ídola, pero fíjense que el boleto, pues no cubría, pues solo cubrió la foto de ella, porque el fulano con el que anda Dana Paola no se pudo tomar foto. Alex, no. No, no se pudo tomar foto ese fulano. Pero si él también tenía boleto ahí, porque yo los vi en historias cantando y bailando. Pues yo estoqué, yo, así se dice, ¿verdad? Sí. Ahora sí que estuve, ya sabes, y no, entonces ya hubiera presumido la foto, ya la hubiera presumido. Pero también para que vean que los famosos también son fans. Ah, claro. Por supuesto. O sea, cómo no, por supuesto. Para que luego entiendan el por qué la euforia y el por qué se acercan y el cosa. Yo uno de los momentos más bonitos que he tenido en mi vida, fíjense, estaba yo trabajando en Radio Fórmula y un día se acercó nada más y nada menos mi paisano y me dijo, ¿me puedo tomar una foto? O sea, yo sentí de verdad, don José Ramón Fernández, imagínate que el señorón me diga, es que yo, es que... Exacto, así, así, igualito, Poncho Vera. Pues así, así, tal cual. Sí, sí, pasa. O sea, para mí fue un lujo que me dijera, es que me gusta su trabajo. Sí, sí, por supuesto que tienes que tener inspiración y fans. Así es, así es. Y ya los fans están exigiendo colaboración entre Dana Paola y Katy Per. Ay, sería maravilloso. Confórmense con Belín.